Peces hay, vaya que sí, peces hay. En el puente blanco de Torres, ahí en la parte baja y sobre todo río arriba, ahí suele haber siempre unos grandes y no sé qué clase de peces serán, truchas o algo, pero muy grandes, muy grandes, ¿saben? No sé todos los días, depende de qué sería, sin qué agua pues está caliente a lo mejor.